Por acá está la caja de este Honor X9D y nos marca que tenemos una tecnología 5G, así que podrás correr chips con esta situación. Por acá tenemos el equipo donde el fabricante ya destaca unas cuantas especificaciones, digamos, más esenciales. Es una pantalla ultra resistente de 120 Hz de 1.5K de resolución. Es decir, que no es Full HD ni Full HD+, es 1.5K de resolución. Por acá tenemos una batería de 5800 mAh que prácticamente duraría unos dos días, quizá un poco más dependiendo de la exigencia que le des al equipo. Por acá tenemos un almacenamiento de 512 GB y tenemos una RAM de 16, que de estos 16, 8 son nativos y 8 son con Honor RAM Turbo. Y finalmente por acá, una de las joyas de este equipo es su cámara. En este caso tenemos una de ultra resolución de 108 megapíxeles. En el empaque por acá también vas a encontrar lo que viene siendo justamente un estuche de silicón suave, el clip de extracción y un poco de papeleo. Y finalmente de este lado el cable de carga y por acá el cargador que en este caso tiene una salida de 33.5 watts. Por acá ya podemos ver el aspecto físico de este equipo y se me hace un diseño bastante deportivo. Por acá igualmente resalta esta situación de 108 megapíxeles. En el módulo de la cámara tenemos por acá una pantalla curva. Esta pantalla de hecho es de 6.78 pulgadas. Por acá tenemos el pin de desbloqueo, pero mira, también tenemos justamente desbloqueo en pantalla mediante huella dactilar. Es una pantalla como te comentaba de 6.78 pulgadas, una pantalla curva. Tenemos por acá la perforación para la cámara de selfie y justamente 120 Hz de tasa de refresco. Y por acá tenemos la configuración correspondiente. Podemos dejarla en el estándar de 60, pero por acá, mira, frecuencia de hasta 120 Hz. Eso es con lo cual tendrás pues una sensación bastante, bastante fluida en esta pantalla. Que justamente, además de ser bonita y bastante grande, es la resistencia que tiene. Obviamente esto es pasto, sin embargo, sobre una superficie lisa, por ejemplo, también podrá resistir algún impacto. Y es que este básicamente es el hermano del Honor Magic 6 Lite, que ya sabrás la resistencia y las pruebas que se le han hecho. Así que básicamente lo mismo, lo mismo es este equipo. Una diferencia interesante es que en ese caso la versión que manejamos por acá con este Honor X9 de almacenamiento es de 512 GB. Así que está bastante bien. De hecho, por acá no le he colocado nada y nos quedan libres ya 479 GB. Así que es un espacio, creo yo, suficiente para poder almacenar todas nuestras fotos, archivos o aplicaciones. Físicamente, por acá te cuento que tenemos el micrófono secundario en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tenemos el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal. Y por acá el slot para la SIM, que de hecho soporta doble SIM. Así que está bastante bien por acá, tendrás dos líneas en este teléfono. Esta cámara, mira, 108 megapíxeles. Vamos justamente a ver la diferencia en cuanto a una fotografía normal y una fotografía con ultra resolución. Por acá tenemos una fotografía normal. Y si nos vamos justamente a este modo, en este caso vamos a la alta resolución. Y hacemos justamente el mismo enfoque. O al menos un enfoque similar. Veremos que en este caso, la fotografía normal hasta aquí nos deja ampliar la información. Sin embargo, en la fotografía de 108 megapíxeles, al tener más información, incluso por acá podemos ver, pues, lo que decía el letrero justamente. Así que tenemos una imagen mucho más grande para el fin que nosotros querramos. Te cuento que este equipo tiene ya Android 14. Como te comentaba, 8 GB de RAM nativos más 8 GB de RAM turbo, con lo cual tendremos 16 GB, 512 de almacenamiento interno. Además, dentro de este equipo corre el Snapdragon 6 generación 1, con lo cual tendrás un desempeño bastante correcto a la hora de desempeñar aplicaciones, juegos o alguna tarea pesada. Y mira, de hecho, lejos de la prueba de 108, hicimos otras fotografías que ya estás viendo en pantalla. Justamente, por ejemplo, este tronco del árbol para mostrar texturas. Este, en este caso, tenemos una fotografía donde podemos ver el rango dinámico. Donde tenemos el cielo también, pues, bastante nítido, bastante iluminado. Y la palmera no se oscureció prácticamente. Podemos ver todavía detalles en ella. Tenemos esta banca por acá, una banca más de este lado. Otra prueba de esta situación del rango dinámico que maneja este Honor X9. Así que, básicamente, por acá unas selfies. De las mejores en selfies, creo yo, para este rango de precios que está bastante bueno. Ya verás, por acá una fotografía que no es modo macro. Es simplemente utilizando el lente por 3. Por acá, una fotografía normal también. Así que, tenemos un buen desempeño. Y, de hecho, justamente, hablando del precio. Por acá tenemos este precio que, básicamente, de $6,032 pesos mexicanos. En donde estaba este equipo, bajó, actualmente, con un 10%, a $5,428 pesos mexicanos. Con lo cual, tendremos un precio bastante bueno, creo yo. Déjame saber en los comentarios por acá. La pantalla que, de hecho, tiene certificación SGS. Que es de Suiza, de hecho. Así que, básicamente, lo que ya has visto que resiste el Honor Magic 6 Lite. Este teléfono de por acá. Este Honor Magic. Este Honor X9. También lo va a aguantar. Porque son prácticamente hermanos. Así que, por ahora, poco más que contarte de este teléfono de por acá. Recuerda, Honor X9. Link de compra en la descripción. Pero es un teléfono bastante resistente. Con buena cámara, con buena batería, con buena pantalla. Prácticamente, está cubierto por todos lados. Así que, recuerda, déjame cualquier duda, sugerencia, aclaración en los comentarios. Y, no me queda otra cosa que desearte un excelente día. Y, cuídate mucho, porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós.